A principios del mes de septiembre, un grupo de personas residentes de las diversas riberas aledañas a Copainalá denunciaron públicamente los conflictos que se han generado desde que el pasaje al transporte público aumentó su tarifa. Hoy, la problemática ha empeorado. Pues empezó en el momento que la comunidad se empezó a organizar para hacer una ruta alterna, sobre todo para las personas que están siendo intimidadas y violentadas, y los mismos transportistas no los recogían, entonces la comunidad se puso de acuerdo para tomar una o dos camionetas que los suban y los bajen. Y lo hemos manejado justo bajo el concepto de que es un apoyo comunitario. Entonces, como lo estábamos cobrando más barato a la gente, pues ahora los transportistas están muy molestos. Tras semanas de lucha por parte de la comunidad, la mañana de este lunes 26 de septiembre, choferes que se habían solidarizado a la protesta social, fueron agredidos por transportistas que reclaman el aumento de 15 a 20 pesos por pasaje. Quienes se están agrediendo son los transportistas de la ruta Miguel Hidalgo-Zacalapa hacia Copainalá y viceversa. Pero están coludidos, digamos, con la coalición de autotransportes SOCE, y ahorita en estos momentos estaban agrediendo y golpeando a unos choferes que nos están ayudando a hacer una protesta social. Bueno, más bien como una campaña de apoyo comunitario para transportar a la gente que ellos no querían transportar porque no estaban pagando la cantidad que ellos exigen. Entre gritos y golpes, dichos transportistas se fueron en contra de quienes documentaran los ataques. Pero soy ciudadana y como ciudadana no pueden prohibirme que yo grabe. Estoy viendo un delito. Soy ciudadana y como ciudadana tengo derechos. Tengo derechos. Mire, el señor vino y me vino a agredir, me vino a querer, me vino a jalar mi teléfono. Pues suponemos que la razón principal es para que no queden registros ni evidencias de lo que está pasando y pues para que probablemente nos puedan volver a inculpar como lo hicieron ya una vez anterior. Por lo que la comunidad exige a las autoridades que haya una resolución a esta problemática que ha trascendido de forma violenta en Copainalá. Pues sencillamente estábamos pidiendo que haya justicia, que nos cobren un pasaje justo y que le paren a la violencia y a la criminalización también de la protesta social. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.